Hola a todos, soy Benji Bayon y bienvenidos al Sumac Vlog. En esta oportunidad vengo a hablarles de Fabiana Hurtado, Miss Bolli Universo 2019. Fabiana tiene una muy buena figura, la cual sugiero seguir trabajando, sobre todo el área de glúteos y piernas, volviendo así su cuerpo más armonioso. En cuanto a la pasarela, le recomiendo más armonía en los brazos, no tirar el cuerpo hacia adelante, tirar los hombros hacia atrás y levantar el mentón, además estirar más las piernas y manos. En cuanto a su arreglo personal, le sugiero despejar el rostro, utilizar colores más vivaces para el mismo y también arriesgarse con nuevas texturas, diseños y formas. A la hora de hablar, le sugiero seguir trabajando su oratoria y dicción. También su gramática, haciéndose dueña de sus propias frases y pensamientos. Hasta aquí el presente video, no me despido sin antes felicitar a la señora Gloria de Limpias por sus 40 años frente a Miss Bolivia y promociones Gloria. Además los invito a la página en Facebook del Sumac Blog, a que lean la caja de descripción y vean los demás videos de este canal. Hasta un próximo video. Bendiciones. Bendiciones.